Correr es sin duda una manera mucho más efectiva de bajar de peso, pues hace que nuestro cuerpo queme calorías. En la gran mayoría de casos, correr les sirve a las personas para adelgazar, eliminar el estrés o simplemente una rutina que nunca debemos abandonar. Sin embargo, la razón principal es adelgazar, pero, ¿cuánto es lo recomendado para comenzar a lograrlo? Correr ayuda a ejercitarte de forma cardiovascular, lo que sirve para quemar más calorías, pero para la mayoría, solo basta con salir y correr hasta que te canses, o en el caso de los que tienen ya mucho tiempo en esto, creen que a más tiempo corran, más peso perderán, sin embargo, esto no funciona así. Según un estudio que realizó la Universidad de Copenhague, correr 5 kilómetros y tener una dieta baja en grasas, supone que la persona llegue a perder hasta 5 kilos de grasa con corporal. Otros expertos afirman que salir a correr entre 40 a 45 minutos, 3 o 4 días a la semana y respetando la dieta baja en grasa, supone la pérdida de 1 a 2 kilos semanales. Sin embargo, aumentar la velocidad por momentos y no parar cuando la bajen, ayudaría también a quemar más calorías. Lo cierto es que no se puede aplicar una regla para todos, pues no todos los tipos de entrenamientos, queman el mismo número de calorías, y cuando el objetivo final del corredor es perder peso, hay que seguir un entrenamiento especialmente diseñado para ello. Si por ejemplo, decides correr 10 kilómetros, pero al mismo ritmo o por la misma ruta, no tendrás los resultados que esperas, porque el cuerpo se acostumbra a la rutina. Esto sería igual a si decidas aumentar la cantidad del recorrido. Para lograr bajar de peso, es recomendable cambiar los ritmos de velocidad. Además, no es necesario salir a correr todos los días de la semana, es suficiente con 3 días, y una intensidad en el ejercicio para lograr tener buenos resultados. Los expertos recomiendan a los que inician a correr, que la primera semana realices 30 minutos trotando, y después realizando 4 series de 1 minuto y 30 segundos, con una intensidad mucho mayor, dejando un espacio intermedio entre ellas de 45 segundos. Solo correrás a un ritmo alto 6 minutos en total, pero de una forma mucho más centrada en la pérdida de peso. Visita consejosbajardepeso.com Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Comenta y suscríbete al canal. Comenta y suscríbete al canal. Comenta y suscríbete al canal. Comenta y suscríbete al canal.